El problema considera como fluido el aire, que nos puede llamar la atención, repito, porque nosotros sabemos que el aire es un gas y los gases son fluidos compresibles. Sin embargo, en este momento del curso vamos a trabajar con aire, pero asumiendo que está en un régimen de flujo en el que actúa como un fluido o como un flujo incompresible. Eso es lo primero que me parece relevante identificar en este problema. Aire, supuesto sin fricción e incompresible, fluye de manera constante a través del dispositivo que se muestra en la figura. La velocidad de salida es 100 pies partido en segundo y la presión diferencial a través de la tobera es 6 libras partido en pie cuadrado. Determine primero el H para el manómetro lleno de agua conectado al tubo pitot y B determina el diámetro D de la tobera. Sí, entonces aquí tenemos un pitot que nos sirve para medir presión. Acá, esperemos, puede tener que desconectar porque no está así. A ver, ahí, esperemos un poco. Yo no sé qué están viendo ustedes. Yo me imagino que la pantalla se debe haber desconectado. Sí, pero se desconectó. Se desconectó. Ya. El putador como que todavía no se da cuenta que se desconectó. El mío. La noche a gente creada de Lupi y Peti. Avísenme cuando puedan ver la pantalla, por favor. Déjate compartir. Ah, alguien me dijo. Profesor, ya no se puede ver. Gracias. Bien, entonces tenemos este sistema donde primero tenemos un pitot para medir cierto... Que está conectado ahí a ese manómetro, entonces puedo medir la presión a la salida de ese sistema. ¿Ya? Y vamos a trabajar primero con esta parte A. Y lo que nosotros vamos a hacer es darnos un punto, porque vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un fluido o un flujo sin fricción incompresible. Entonces, aplicar Bernoulli sin perdida viscosa. Y vamos a considerar un punto 1 aquí a la salida de este tubo y un punto 2 a la entrada del pitot. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Bernoulli nos dice que la variación de presión entre el punto 2 y 1 partido en gamma, más la variación de Z entre el punto 2 y 1, más la variación de la velocidad al cuadrado partido en 2G, ojo que esto es variación de B cuadrado, entre los puntos 2 y 1, va a ser igual a 0. Esa es la ecuación de Bernoulli, que no incluye perdida viscosa. Entonces, que es relevante que en el punto 1, la presión es igual a la presión atmosférica. ¿Ya? En el punto 2, no sabemos cuál es la presión y justamente la queremos calcular para conocer la altura del agua en este manón. Bueno, más información. Podemos considerar que entre el punto 1 y un punto 2, la variación de altura es despreciable. ¿Ya? Podemos considerar que están muy cerquita esos dos puntos. Y por lo tanto, vamos a tener que el delta Z2, 1 es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué más? Sabemos que la velocidad 1, que es la velocidad a la salida de este sistema, es igual a 100 pies partido en segundo. Y además sabemos que la velocidad en el punto 2, justo a la entrada de este pitot, es igual a 0. Por construcción de este tubo, ¿ya? De este medidor de presión. B2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, de la ecuación de Bernoulli, lo que nosotros podemos calcular es esta variación de presiones P2, P1, considerando... O sea, básicamente vamos a obtener una presión relativa. ¿Cierto? Y entonces, vamos a tener que delta P va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado, no, perdón, la velocidad menos la velocidad 1 al cuadrado partido en 2G. Por gama. ¿Cierto? No sé si estoy bien. Delta P2, 1 es igual a menos la velocidad 1 al cuadrado partido en 2G por gama. Y recordemos que gama es igual a... Recordemos que gama es igual a rho por g. Por rho g, y de esta forma se nos va el g. Y básicamente tenemos que este delta P2, 1, va a ser igual a menos P1 al cuadrado partido por rho partido en 2. ¿Sí? No sé si lo pueden calcular ustedes. Vamos a considerar que el rho del aire en este sistema inglés va a ser igual a 0,0024 slag partido en 2G. Profe, consulta porque la diferencia de altura es 0. Porque estamos considerando, o sea, en este sistema que probablemente no esté tan escala, pero estamos considerando que el tubo de pitot está posicionado muy cerca de la salida de este fluido. Entonces, por eso los delta Zetas son despreciables en comparación con las dimensiones del sistema. ¿Eso siempre se considera eso? Cuando medimos con un pitot, yo creo que sí, porque tiene que estar colocado cerca de la salida de este fluido. Profe, y eso es porque si está muy lejos de esa variación, ¿no se podría apreciar algo así? No alcanzaría a medir, piensen que esto es aire, que tiene una cierta velocidad, y cuando sale pasa de una tubería muy chiquitita a una tubería muy grande. Entonces, si ustedes colocan el pitot muy lejos, no van a medir la salida del fluido, van a medir cualquier cosa, van a medir el ambiente. No, yo sí entendí que se pierde porque vuelve a ser igual que la condición inicial, algo así, como que va perdiendo la tobera, a lo que se va alargando va perdiendo su capacidad porque el tubo vuelve a ser igual. Bueno, aquí estamos viendo dos cosas. Uno es la medición de presión con este pitot, ¿cierto? Que tiene que estar posicionado muy cerca de este fluido para que nos permita medir la presión a la salida de este tubo. Ya, o sea, si yo quiero medir la presión acá, con este pitot, tengo que dejarlo muy cerca de la salida porque si no, de alguna forma el fluido se expande en el ambiente, entonces no voy a medir lo que está saliendo directamente del tubo. Tengo que colocarlo muy cerca y con eso las alturas son muy pequeñitas en comparación con el tamaño del sistema. Pero aquí estoy midiendo la presión a la salida de este tubo. O sea, la presión, la caída de presión. Recuerden que siempre medimos caídas de presión por lo general en estos sistemas de tubería. Ya, ¿alguien calculó el delta P? Mami, ¿tú eres a fundar esta rueda? Y la rompí. No se puede. Sí, delta P2.1, pensando que la presión 1 es la presión atmosférica. Entonces estamos calculando la presión relativa en el punto 2. La presión, la presión, la presión absoluta siempre es la presión atmosférica más la presión relativa. Disculpenme, yo necesito hacer esto porque si no me mareo. Y entonces si estoy calculando una, un delta P, que es una presión, y yo sé que es una presión absoluta, menos una presión atmosférica, lo que yo voy a calcular es la presión relativa en el punto 2. Ya, eso es lo que estoy calculando con la ecuación de Bernoulli. Y si se fijan acá, voy a tener un número negativo. Si este número es negativo, lo que en realidad sucede es que la presión que estoy midiendo es menor que la atmosférica. Sí, es una caída de peso. Aquí hay un detalle. Yo suelo equivocarme en el álgebra, así que les pido, siempre les pregunto si estoy escribiendo bien. Recuerden que este delta P es P2 al cuadrado menos P1 al cuadrado partido en 2G. Eso quiere decir que si yo paso el B1 hacia el lado derecho, me queda positivo, y lo que estoy midiendo es una presión. Entonces me queda B1 partido en 2 por Rho. Y el B1 es 100 pie partido en segundo, esto al cuadrado por Rho, que es 0,0024, es la partida en pie cúbico, y eso partido en 2. No sé si calcularon el valor, y quedaría P al cuadrado. Partido en segundo cuadrado por SLAG partido en pie cúbico, y es SLAG partido en pie cúbico, y es SLAG partido en pie cúbico, ¿Calcularon el cuánto da el delta P? 12. ¿12? Sí. 12. ¿Y qué unidades tiene esto? Recuerden ustedes que el SLAG está relacionado con las libras masa. Un SLAG es igual a 32,174 libras masa. ¿Ya? Y entonces uno siempre hace una relación entre esta masa y la aceleración de gravedad, ¿Cierto? O la... Sí, el sistema inglés se relaciona mucho con el sistema internacional, a través de la segunda ley de Newton. ¿Ya? En resumidas cuentas, si ustedes están trabajando con una densidad en SLAG partido en pie cúbico, y ustedes quieren calcular una caída de presión, de esta forma, las unidades que van a obtener, haciendo el cambio de unidades, es cierto que nosotros sabemos que hay una relación entre libra masa y libra fuerza, ¿Cierto? Una cierta proporcionalidad que no es directa. Y básicamente aquí me queda en 12 libras partido en pie cuadrado. ¿Ya? Libra fuerza. Esto, 100 al cuadrado por 0.024 partido en 2, va a 12, ¿Cierto? Y entonces la presión relativa en el punto 2 es igual a 12 libras partido en pie cuadrado. ¿Qué hacemos con esto? Recuerdan ustedes que cuando nosotros empezamos a trabajar en el curso, empezamos, ah, y también en el fenómeno de transporte, nosotros teníamos, cuando ustedes tienen un magnómetro, lo que rige ahí es la ley de hidrostatio, ¿Cierto? Y ustedes recordarán que para no marearlos, para no equivocarnos con los números, les voy a colocar letras A y B. La presión en A menos la presión en B, va a ser igual a ROG por la altura en B, la altura en A, ¿Cierto? ¡A jugar! Entonces vamos a considerar que, quiero que me dé positivo, este va a ser mi punto B y este va a ser mi punto A. ¿Ya? Como aquí tenemos en estricto rigor, nosotros calculamos la presión en este punto, ¿Cierto? La presión a la entrada del tubo de pipo. Como este fluido, y lo que nosotros queremos hacer es calcular el H acá, nosotros sabemos que el aire, tiene una densidad muy pequeñita, y por lo tanto, este peso específico que está acá, se hace despreciable frente al peso específico del agua, y entonces podemos considerar que la presión en el punto A, es igual a la presión en el punto 2. Esto es válido, porque estamos trabajando con un fluido, muy liviano, ya cuyo peso específico es muy pequeñito. Si tuviéramos un fluido, con una densidad más similar a la del agua, no podemos hacer ese supuesto de la presión en A, igual a la presión en 2. ¿Ya? Entonces asumimos, presión en A, es igual a la presión en 2, que es la presión que habíamos calculado. Recuerden que la presión en 2 es una presión relativa, es decir, es igual a una presión absoluta, menos una presión atmosférica. ¿Ya? Y justo, justo, en el punto 2, o sea, en el punto B, tenemos una presión atmosférica. ¿Ya? por lo tanto, lo que aquí tenemos es P A, que es una presión absoluta en el punto 2, menos una menos una presión atmosférica. aquí se me debiera ir la presión atmosférica. Ya, en fin, HB menos HA, esto es justo la altura que nosotros estamos buscando. El ro del agua, ¿Ya? en el sistema inglés es 62,4, 62,4, esto es ro G, el ro del agua por G, el peso específico del agua, es 62,4 libras partido en pie cuadrado, pie cúbico, perdón. ¿Sí? Y, eh, necesito ahora, ¿Profe? necesitar esto, sí. Disculpa que, que la interrumpa, es que me perdí, eh, cuando hizo, dijo que un slug es igual a 32,174 libras, masa. ¿Ya? ¿Por qué no cambia el valor de 12? O sea, ¿no influye? ¿Cambia solo la unidad? Ya, sí, trabajé, a mí, el, el, yo, yo trato de no meterme acá, pero el profe Sánchez siempre me hace trabajar con slugs, trabajemos con las unidades, y yo en algún momento recuerdo haber trabajado con las unidades, y esto parecía maravilloso, por él siempre, por eso él siempre trabaja en slug, pero, eh, claramente, yo entiendo tu duda, así que voy a devolverme, y vamos a calcular eso. Eh, teníamos entonces el delta P1,2, perdón, delta P2,1, es igual a 12, y trabajemos con las unidades, pie cuadrado partido en segundo cuadrado, por slug partido en pie cubo. Ya. Eh, y con esto se me va, y me queda pie partido en segundo cuadrado, ¿cierto? Ya. Sabemos que un slug, un slug es equivalente a 32,174, libra masa, y además sabemos que, eh, las libra masa se relacionan con las libras fuerzas, eh, y aquí voy a tener que chamullar un poco porque no me acuerdo ni, a ver, déjenme ver si lo encuentro, libra fuerza, masa, ya, fin, masa por aceleración, sabemos que, eh, libra masa, quiero pasar la libra fuerza, entonces tengo que multiplicar por libra fuerza acá, y las libra masa, eh, se relacionan con las libras fuerza, eh, considerando una masa, eh, con la ley de, segunda ley de Newton, masa por aceleración, ¿cierto? entonces esto debiera ser igual a una libra fuerza, igual a 32,174, libra masa por pie, partido en segundo cuadrado, ya, con eso se nos fueron los slug, se nos fueron los libra masa, se nos fue el valor de g, eh, se nos fueron los pie partido en segundo cuadrado, y el resultado me queda en, eh, pie partido en segundo cuadrado, aquí abajo me quedó pie, me debiera haber quedado el libra fuerza partido en segundo cuadrado, ya sabemos que, ahí sí, eh, miren todas estas ruedas, uy, sí, quedan pie cuadrado, porque abajo tengo un pie a la cuarta, y arriba tengo un pie cuadrado, ¿cierto? por eso, es que el profe Sánchez siempre dice, cuando yo trabajo en SLAC, eh, básicamente, la unidad de libra fuerza es equivalente al libra masa, ¿sí? ya, gracias, ya, 12, libra fuerza, partido en pie cuadrado, profe, ¿cuáles son las unidades del 32, como a 174? ya, eh, cuando nosotros hablamos de G, es igual a 32, como a 174, eh, más, esperense, esto es pie partido en segundo cuadrado, esa es como aceleración de gravedad, ¿ya? y cuando yo trabajo, y cuando yo trabajo, y esta es, eh, el factor unitario entre libra fuerza y libra masa, son dos cosas, que uno, eh, confunde, porque ocupa, eh, en libra fuerza es equivalente a 32, más 174, libra masa por pie partido en segundo cuadrado, y, por otro lado, el G, es 32, 174, pie partido en segundo cuadrado, esta equivalencia, básicamente, no sería, no, no es válida cuando yo trabajo con otros valores de G, ¿ya? pero en este caso no estamos preocupados de eso, eh, asumimos que, el, eh, no, miento, no te dije, aquí ni siquiera entra G, esto es una equivalencia de unidades, que uno saca de tablas de conversión, y este es un factor unitario que uno define, eh, en base a, cierto, el valor de G en el ecuador. Entonces, estas dos son, eh, no, no dependen de G, ahí me, lo que quería decir yo es que G es este valor, pero si yo estoy, eh, en otro punto, cierto, con una, una altura distinta, yo podría considerar que este no es el valor de G, podría ser mayor o menos, ya, eh, a eso quería llegar, que uno se puede confundir, entre, eh, el valor de G y estos cambios de unidades. Eso. ¿Son ruedas o unidades? No sé si logré explicarlo. Algo, profesor. Algo, ya, estos son factores unitarios, estos siempre son válidos, ya, el valor de G es 32,174 en el ecuador. Si yo cambio de posición, ya no corre el mismo G. Pero los valores son, uno se puede llegar a confundir, porque los valores en este caso son iguales. es como usar el 9,800. Ya, pero, si cambia G, esto no, no se ve afectado, los factores unitarios no se ven afectados. Eso. ¿Sí? Ya le metí dos cosas distintas, que en realidad no son comparables. Así que, por favor, no se mareen. tenemos la caída de presión, que estará en una presión relativa, y una presión relativa es igual a una presión absoluta menos, una presión atmosférica. ¿Cierto? Entonces, la presión absoluta en el punto 2, es igual a esta presión relativa que acabamos de medir, más la presión atmosférica. ¿Cierto? Ya, a eso yo quería llegar. Ahora pasemos a el manómetro, nuevamente. Recuerden ustedes que en un manómetro, la ecuación es la típica ecuación de hidrostática, como aquí tenemos un puro fluido, es la ecuación sencilla. PA menos PB, donde estas dos presiones son absolutas, es igual a Rho G por HB menos HA. ¿Cierto? En este caso, nuestro punto B está aquí abierto a la atmósfera, y nuestro punto A es el que está conectado a través de, a esta salida, donde está midiendo el pitón. ¿Cierto? Dijimos que como era un, un fluido muy liviano, la presión en el punto 2 es equivalente a la presión en el punto A. ¿Cierto? Es decir, la presión absoluta en el punto A es la presión relativa en el punto 2, más la presión atmosférica, y la presión en B es la presión atmosférica. Entonces se me van las presiones atmosféricas, y me queda igual a Rho por G por H, porque HB menos HA es justo la altura que mide el manómetro. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Bien. Entonces, lo que básicamente, tengo la presión relativa en el punto 2, ¿Cierto? Que es la que acabamos de calcular, y el Rho por G es igual a el peso específico, ¿Cierto? Gama igual a 62,4, libra partido en pie cúbico. Esto es agua, el gama del agua es 62,4, libra partido en pie cúbico, y entonces, podemos calcular a partir de esta ecuación, el H. El H va a ser igual a la presión relativa del punto 2, que ya habíamos calculado partido en gama, es decir, 12 libras fuerza partido en pie cuadrado, dividido por 1 partido en 62,4 libras, son estas mismas libras fuerza partido en pie cúbico. ¿Cierto? Y con eso se nos van las libras fuerza, y nos queda esta altura en pie cúbico. Sería 12 dividido por 62,4, y la altura que mide este manómetro de agua. ¿Sí? Y eso debía ser igual a 0,192 pies. ¿Alguna duda? ¿Me perdí? No, o sea, no me perdí, sino que es las presiones atmosféricas, porque se iba. Ya. La presión... Este es nuestro sistema, ¿cierto? La presión en este punto A es igual a la presión en el punto 2. ¿Cierto? Eso ya lo asumimos. Y aquí tengo mi punto B que está abierto a la atmósfera. Entonces, la presión en el punto B es igual a la presión atmosférica. ¿Sí? Bien. Lo que nosotros... Entonces, me queda básicamente PA menos presión atmosférica es igual a ROGH. GH. Ahora, me queda PA menos presión atmosférica es igual a ROGH o es igual a gamma H. ¿Cierto? Por ahí estamos bien. Ahora, la presión en el punto A yo básicamente dije que es la presión A es igual a la presión 2, pero una presión 2 absoluta. ¿Cierto? Es decir, la presión en el punto A es igual a la presión 2 relativa más la presión atmosférica. ¿Cierto? Así se define la presión absoluta. Una presión relativa más una presión atmosférica. Y entonces, lo que yo hice fue reemplazar esto acá. y entonces PA menos presión atmosférica es igual a P2 relativo más presión atmosférica menos la presión atmosférica. Y con eso se me fueron las presiones atmosféricas y me quedó la presión 2 relativa que era la que yo había medido acá en el punto anterior. ¿Sí? No sé si se entendió. Ya, ahora está la duda de por qué el P2 es una presión relativa. Quizás. Sí. Ya. Me voy a devolver. Voy a escribir Bernoulli de nuevo. ¿Ya? Y lo voy a escribir expandido. Bernoulli va a ser P2 menos P1 partido en gama donde estas presiones son presiones absolutas. ¿Ya? Lo que pasa es que el profesor Jorge siempre trabaja con presiones relativas cuando aplica Bernoulli. Pero a mí me gusta trabajar con presiones absolutas. Quizás por eso está esta esta confusión. Z2 menos Z1 más B2 al cuadrado partido en 2G menos B1 al cuadrado partido en 2G. Y esto es igual a cero. Estamos aplicando Bernoulli que es el balance de energía cuando no hay pérdida viscosa. ¿Ya? que es lo que nos dicen inicialmente que el el fluido es incompresible y sin fricción. Sin fricción implica que la implica que aquí no hay pérdida viscosa. ¿Ya? Eso el HL que nosotros consideramos aquí todavía no aplica porque estábamos en una parte del curso anterior. Bien. Dijimos ya que Z2 menos Z1 era despreciable porque este tubo de pitot está muy cercano a la salida cierto de este sistema. Sabemos que la por construcción un pitot justo a la entrada tiene una velocidad cero por lo tanto este B2 era cero. El B1 era dato del enunciado y el punto 1 estaba abierto a la atmósfera. Este punto 1 abierto a la atmósfera. ¡Ay! Y entonces lo que nosotros teníamos acá era P2 menos P atmosférica era igual a P1 al cuadrado partido en 2G por gama que es 2G y se nos fueron los G. cierto y esto fue lo que nosotros calculamos lo que nosotros calculamos fue la presión 2 absoluta menos la presión atmosférica que eso es igual a la presión 2 relativa. Ahí sí. Sí, profe. Súper. Bien, entonces ya tenemos la parte A resuelta. ¿Cierto? No sé si a alguno le quedó alguna duda. Si puede mostrar de nuevo el dibujo con los puntos porfa que me enredo un poco con la posición de los puntos. Ahí. Aquí la salida está el punto 1 y aquí justo a la entrada está el punto 2. ¿Sí? Ya, chicos aprovechen de hacer todas las consultas porque ya estamos terminando el semestre y tienen que quedar pero peritos en la aplicación ya sea del balance de energía o de Bernoulli. Recuerden que el balance de energía sale de la ecuación de Bernoulli pero se le agregan las pérdidas viscosas y las pérdidas de carga. Son pérdidas viscosas. Pero eso. ¿Sí? Sí, ahí sí, profe. Ya, súper. Podemos pasar a la parte B ¿Cierto? Que es como se supone que la parte novedosa que vamos a calcular el diámetro de esta tobera. Ahora lo que vamos a hacer es mirar este otro sistema que está acá ¿Cierto? Y a partir de la información de esta medición de presión donde las tomas piezométricas están justo antes de la tobera y en la vena contracta ¿Cierto? en el diámetro mínimo que se genera y con esa delta P podemos calcular el flujo a través de esta tobera. ¿Ya? Bien. Voy a copiar esta misma y vamos a trabajar vamos a trabajar en la parte B ¿Quién está buscando el diámetro más ¿Quién está listo? Bien. Nuevamente tenemos aire que se supone sin fricción e incompresible fluye de manera constante a través del dispositivo que se muestra en la figura que es este dispositivo ¿Cierto? La velocidad de salida es 100 pie partido de un segundo y la presión diferencial a través de la tobera es 6 libras partido en pie cuadrado determina el diámetro D de la tobera ¿Cómo lo hacemos? Si ustedes recuerdan lo que en el video mostró el profesor bueno son dos cosas uno es que nosotros tenemos una ecuación de diseño de esta tobera que es la siguiente Q es igual a C0 que es un coeficiente de descarga por A0 por la raíz de 2 por delta P partido en RO y todo esto partido en 1 menos beta a la cuarta ¿Ya? Aquí lo que hay es una caída de presión ¿Ya? Pero uno ocupa el valor positivo de este delta P ¿Ya? Y esa es la ecuación con la que nosotros vamos a trabajar ¿Cómo puedo yo determinar a partir de esta ecuación el diámetro de la tobera? Fácil a partir del valor beta que lo que relaciona es el diámetro de la tubería con el diámetro de la tobera es al revés porque este valor es menor que 1 entonces el diámetro de la tobera versus el diámetro de la tubería ¿Sí? Y con esto conociendo este flujo este caudal volumétrico conociendo de alguna parte este C0 vamos a poder calcular el diámetro de la tobera ¿Ya? Para poder calcular este C0 nosotros contamos hay una ecuación que es relativamente compleja de resolver por lo que uno utiliza este tipo de diagrama ¿Ya? entonces para poder resolver este problema necesitamos calcular el número de reinos darnos un valor de beta y con eso calcular el C0 ¿Ya? No sé si me siguen el armadillo bien primero sabemos cuál es el diámetro de esta tubería para calcular el Reynolds Reynolds es igual a Rho B D partido ¿Cierto? Esto es aire por lo tanto necesito el Rho del aire que es igual a 0,0024 SLAG partido en pie cúbico y la viscosidad dinámica del aire que es igual a 4 por 10 elevado a menos 7 libras partido Y cuadrado por segundo Y cuadrado por segundo parecido el pascal por segundo ¿Cierto? Pero aquí es libras partido en pie cuadrado tenemos la densidad del aire nos falta la velocidad porque si se fijan la velocidad que yo tengo acá es una velocidad para un diámetro menor ¿Cierto? ¿Como podemos nosotros calcular la velocidad en esta parte de la cañería recuerden ustedes que ahí nosotros aplicamos la ecuación de continuidad ¿Se acuerdan de la expresión de la ecuación de continuidad? El ro por b por a es una constante ¿Cierto? ro b1 a1 igual a ro b2 a2 En este caso flujo incompresible ro constante entonces son iguales y entonces la velocidad en el digamos ahora en el punto 2 ¿Cierto? como considerando este la velocidad no ya voy a querer calcular b1 b1 va a ser igual a b2 por a2 partido en a1 ahora lo que tenemos diámetros no son áreas pero fácil porque estas áreas son áreas de la sección transversal ¿Cierto? entonces el área de la sección transversal es igual a pi por d cuadrado cuartos ¿Cierto? entonces si yo escribo a2 partido en a1 a2 partido en a1 voy a tener pi por de 2 al cuadrado cuarto partido en pi por de 1 al cuadrado cuarto ¿Cierto? se nos van los 4 se nos van los pi y esta razón de áreas se convierte en una razón de diámetro de 1 es igual a de 2 por el diámetro 2 al cuadrado partido en el diámetro 1 al cuadrado ¿Cierto? y ahí tenemos la información que la velocidad y esto nos va a quedar en las unidades de la velocidad de 1 o sea de la velocidad conocida que es 110 partido en segundo cuadrado no escuchan bien mi hijo está cantando súper fuerte no profe no no escuché solo escuché profe vamos profe entonces el de 2 es 0,1 y el de 1 es 0,15 y esto al cuadrado no voy a poner las unidades porque se van lo único que uno tiene que fijarse es que las las unidades sean consistentes y entonces el de 1 no sé si lo pueden calcular las hormigas son gigantes las hormigas son gigantes ya debiera ser 44,44 pie partido en segundo oh me equivoqué aquí en la unidad pie partido en segundo pie partido en segundo porque es una velocidad no es una aceleración vamos bien con el B1 ya entonces conociendo diámetro velocidad rho y mu vamos a calcular el número de Reynos Reynos es igual a rho 0,0024 slack partido en pie cúbico por la velocidad 44,44 pie partido en segundo por el diámetro diámetro 0,15 pies y esto dividido en 4 por 10 elevado menos 7 libras partido en pie cuadrado por segundo ya aquí vamos a llegar a una situación similar a la anterior entre donde se hace una equivalencia entre slack una relación de proporcionalidad entre slack y libra fuerza ya básicamente vamos a pasar de unidades de masa que tiene el slack cierto a unidades de fuerza libras fuerza ya demostramos que se puede entonces que es lo que va a pasar acá que si yo trabajo con estas unidades mi Reynos queda adimensional como debe quedar si me cree 5 lo vi ya y si ustedes hacen este cálculo debiera dar aproximadamente 4 por 10 a la 4 ya recuerden ahora entonces que tengo el Reynolds y para poder calcular el C0 que está en esta ecuación necesito darme un valor de beta ya ojo el Q es comillas conocido lo puedo calcular fácilmente como tengo la velocidad Q no Q es velocidad por área cierto tengo la velocidad 44 como 44 pies partido en segundo y el área es pi por el diámetro 1 al cuadrado pi por D1 cuadrado cuarto esto es 44 44 pies partido en segundo por pi por diámetro 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 era 0 15 al cuadrado pie cuadrado cuarto y eso y eso me queda pie cúbico partido en segundo si el Q es conocido entonces el Q que yo voy a necesitar para para esta ecuación de diseño de la tobera es conocido y debiera ser 0,79 pie cúbico partido en segundo vamos vamos bien ahí ya como procedemos ahora claramente no tengo el beta porque el beta es lo que quiero calcular qué es lo que voy a hacer entonces en esta ecuación que está acá de acá yo me voy a dar un beta y de esta ecuación voy a despejar el beta ya entonces lo que vamos a hacer es que esta ecuación la vamos a dejar en función del beta cierto el C el Q es conocido perdón el C 0 va a salir del diagrama el delta P dato del enunciado el Rho dato también y entonces tenemos que dejar este A0 en función de beta para que todo me quede en función de beta ¿cómo lo hacemos? el A0 corresponde al área de el área de la sección transversal cierto de la tobera o sea o de este diámetro pequeñito que es el diámetro de la tobera entonces el A0 sería pi por d cuadrado cuarto y yo les dije que el beta era una relación entre el diámetro de la tobera y el diámetro de la cañería entonces esto quedaría como pi cuartos por beta de todo esto al cuadrado ¿sí? y como el D es conocido yo puedo dejar esto solo en función de beta es decir el A0 va a ser igual a pi cuartos por el D es 0,15 al cuadrado beta al cuadrado y todo esto en pie cuadrado ¿sí? si ustedes hacen ese cálculo van a obtener que esto es 0,0 177 beta al cuadrado pie cuadrado eso es A0 ¿vamos bien? ya y ahora sí me voy a meter al gráfico como todo va a estar en función de beta o en función del diámetro chico lo que yo voy a tener que hacer es darme un valor para el diámetro chico o el diámetro de la tobera a ver espera me voy a dar un valor voy a empezar adivinando un valor de este coeficiente de descarga del C0 ya y yo digo C0 uy C0 va a ser igual a 0,98 ya me lo voy a dar como dato y a partir de mi ecuación U igual a C0 por A0 por la raíz de 2 delta P partido en rho y todo esto partido en beta a la cuarta es el beta solamente la cuarta me doy C0 me doy me doy C0 y recuerden y que toda esta ecuación quedara en función de beta entonces que es lo que hago yo tenemos dos opciones podemos despejar esta ecuación que no sé si es tan fácil en excel en excel que la la gracia es que después queda como cuando tengo que iterar es un poco más fácil o utilizar como se llama el Wolfram Alpha entonces Wolfram Alpha y lo que vamos a hacer es pedirle que resuelva nuestra ecuación U es igual a C0 pues igual a C por ya el C me lo voy a dar y el A0 está en función de beta voy a copiar el valor en función de beta por por este 0.177 0.177 0.0177 por beta al cuadrado le voy a colocar X al cuadrado por si alguno de ustedes lo puede hacer más rápido se lo agradecería o dos por delta P pero lo voy a colocar por P partido en R y todo esto y ¿sabes lo que estoy tratando de hacer cierto? ¿Hola? Aún menos chuta ya lo que yo quiero hacer es escribir la misma ecuación que acabamos de desarrollar o la ecuación de diseño de la tobera conociendo Q C el delta P y el Rho yo puedo despejar beta de esta ecuación ¿ya? Entonces resolver esto para Q ¿cuánto dijimos que era? Q es igual a 0.79 el C que es el coeficiente de descarga que me estoy dando que estoy inventando es igual a 0.9 C es 0.98 0.98 la diferencia de presión de presión P es igual a esta la que nos daban en el enunciado es igual a 6 ¿cierto? Y el Rho el R es igual y este lo vamos a ocupar en Slack para que las unidades sean consistentes 0.0 24 y con esto ¡ah! ¡qué nervio! Tengo Q tengo C y con esto yo debiera obtener X no lo encontró sí ya esa era la ecuación U por C U es igual a C por 0.077 ¡ah! me faltó la raíz cuadrada pajarona esto elevado a un medio sí porque era la raíz cuadrada ahí está ¿cierto? esa es la ecuación de diseño de una tobera que es Q igual a C en este caso 0.0177 beta a la cuarta por la raíz de 2 por la presión partido en Rho factor de 1 menos beta a la cuarta si U es 0.79 pie cúbico partido en segundo C es 0.98 ese es el que yo me estoy dando la presión es 6 o sea el delta P es 6 libras partido en pie cuadrado y Rho es 0.0 me faltó un 0 0.0024 vamos a tener una ecuación cuadrática claramente este valor que está a la izquierda no tiene sentido y el beta nos da 0.74 ¿sí? ya nos vamos acá si C es 0.98 beta es 0.74 lo acabamos de calcular entonces lo que hacemos ahora es verificar en este diagrama que el C0 nos dé 0.98 ¿cierto? el Reynolds era 4 por 10 a la 4 voy a tratar de 4 por 10 a la 4 por aquí estaría el 5 por aquí estaría el 4 ¿cierto? entonces tiro una línea recta ya el beta dijimos que era 0.75 o 74 ¿cierto? entonces tendríamos que interpolar entre el beta 0.6 que es esta curva que está acá y el beta 0.8 que es esta curva que está acá vamos a asumir un 0.75 que estaría como aquí en la mitad ¿cierto? no sé si me siguen y voy a tratar no más abajo soy un fiasco ahí y ahí ya y entonces el C valdría esto es 0.97 0.96 2 del gráfico para beta igual a 0.74 C0 es igual a 0.962 el valor es distinto entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a entrar de nuevo a nuestra ecuación anterior donde todos los datos no variaban salvo por el C0 vamos a ver C0 igual a 0.962 entonces aquí el C en vez de valer 0.98 vamos a ver le vamos a colocar a 0.962 ¿cierto? y con eso vamos a resolver de nuevo la ecuación algunos tienen estas texas entonces también pueden hacer lo mismo que estoy haciendo yo y el beta vale 0.74 y si se fijan el valor de beta nos dio exactamente igual beta igual a 0.74 sí el coeficiente de descarga varió un poquito pero el beta nos dio exactamente el mismo valor y entonces sabemos que la relación entre el diámetro de mi tobera y el diámetro de la cañería es 0.74 si yo conozco el diámetro de mi tubería que es 0.15 pies puedo calcular el diámetro de la tobera que va a ser 0.74 por 0.15 no sé si alguno de ustedes lo puede calcular y a mí me da 0.111 pies que ese sería el diámetro de la tobera ya chicos ¿alguna duda? profe consulta no sé si puede subir un poco por supuesto ¿a dónde? en el A0 cuando empieza el diámetro ¿qué pasa con ese diámetro? lo que es el A0 tiene que ver con el área de la sección transversal de la tobera ¿ya? y lo que yo hice fue calcular este A0 en función del diámetro de la tubería fíjate que tengo que el beta es la relación entre el diámetro de la tobera y el diámetro de la tubería y lo que hice fue escribir el A0 en función del beta y esta fue la ecuación que yo utilicé en Wolfram el 0.0177 por beta al cuadrado ¿y los 10 cuadrados son las unidades? las unidades claro las unidades de áreas están en este cuadrado sí en este caso el 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 C el C0 que se da tiene algún rango de de valor ¿se los tiene que dar dentro de ese rango que sale en la gráfica? claro tenía que dármelos dentro del rango que sale en la gráfica que aquí era entre bueno igual 0.98 estaba fuera de mi rango de 4 por día a la 4 en realidad tendría que haberme lo dado bueno entre 0.978 y 0.96 que son que es el rango de la línea verde de la línea verde de la línea verde tendría que haberme lo dado entre acá y acá y el el beta después se lo da eh se lo se lo da cuando o sea lo lo saca cuando aplica la fórmula lo despeja de la fórmula ¿cierto? claro me doy 0 y de ahí y despejo beta de esta ecuación que está acá si este beta da o sea si el beta da da diferente no sé si puede bajar un poco sí en este caso si el beta hubiera dado diferente ¿qué hubiera pasado? o sea ¿se vuelve a iterar? claro si me hubiese dado 0.7 por ejemplo eh tendría que haber entrado en este gráfico eh con mi rey no es que era eh 4 10 a la 4 ¿cierto? y el beta era 0.7 chuca entonces me da el problema es que este diámetro si se fijan los 0 están muy cerca porque entre 0.7 y 0.8 eh está muy difícil hacer la diferencia entonces si me hubiese dado 0.7 hubiese tenido que entrar por acá al gráfico asumir que por ahí tenía yo mi 0.7 y leer acá y y me da un nuevo valor de ese 0 que es eh 0.96 no sé si esto es 0.97 0.96 7 ponte tú y ahí calcular de nuevo de la ecuación con ese nuevo valor de ese 0 el beta hasta que los beta me den igual ¿cuál? ¿sí? el el tengo la duda también con el C0 porque daba diferente lo que yo hice fue darme un C0 ¿cierto? me doy el este C0 también va dentro del de los rangos que vimos del beta o no? claro el C0 tendría que haber estado por acá entre 0.98 estaba tan tan perdida es que bueno aquí dibujé la curva un poco más a la derecha pero el C0 que yo me tengo que dar es en este rango lo voy a agrandar el C0 que yo me tengo que dar está en el rango del Reynolds y todos los beta posibles ¿ya? eso entonces yo podría haber partido como partí con 0.98 y después meto el valor en la ecuación despejo beta y verifico y entro aquí al gráfico y verifico el valor de ese 0 para ese beta que yo calculé y si el C0 me da igual que el que yo me había dado entonces dejo de dejo de iterar en realidad aquí no cuando el beta me da perdón me doy un C0 ¿cierto? en este rango que está acá en este rango que está acá me doy ese C0 de esta ecuación que solo está en función de beta que es la ecuación de diseño de una tobera despejo el beta el valor que me dé ingreso al gráfico y leo C0 con ese nuevo C0 vuelvo a despejar el beta si el beta me da igual quiere decir que ese es mi valor de beta ahí sí no sé si te enredé o te ayudé me quedó más claro super eso y finalmente conociendo el valor de beta y que beta es la relación entre el diámetro de la tobera y el diámetro de la tubería puedo calcular el diámetro de la tobera ¿alguna duda chicos? me parece que Wolfram Alpha es una herramienta para trabajar este tipo de problemas bien voy a dejar de compartir y dejar de grabar con un poco de agua